bueno para este proyecto la idea es que todo el mundo lo pueda hacer en casa fácilmente sí sin tener que comprar ningún ningún componente entonces partiremos de la idea de hacerlo con el tema de reciclaje para que como yo digo todo el mundo puede alcanzar o hacerlo en casa sin sensaciones ya que si lo hacemos con componentes comprados pues se nos va a dificultar un poco para las personas que no pueden conseguir las piezas o las partes entonces partiremos de ahí y hacerlo con un reciclaje al 100% si es posible bueno vamos a requerir algo torino como tenemos aquí con su tuerca finito finito que esto necesito tan finito no entra ya fácilmente por el final de carrera de esto de un vivo microondas de la puerta reciclado esto ha habido microondas y el tornillo que entre por aquí se ha requitado por esto vamos a poner dos para atornillar el interruptor o el swing como dice en muchos sitios son pulsador de dos efectos este es de uno porque le han quitado la lámina pero podemos usar este o este tipo que es de dos efectos aunque con uno muy sobra ya que aquí solamente vamos a coger para que al pulsar active bueno pues una bisagra de una puerta de esta que se atornilla lo manchita que se pueda esta de ancha pues tiene unos 7 centímetros y medio por unos 5 centímetros bueno por eso un trozo de muelle el muelle como esto es un pulsador de pie tiene que ser un muelle que sea bastante fuerte y bastante robusto que tenga fuerza que no sea un muelle tierno yo estoy lo encontré de un asiento así que te sienta ahí y tienen tiradores y tienen cosas pues esto que amortiguan para amortiguar cuando estamos sentados que estemos cómodos pues hemos cortado un pedazo no hay que estar de corte o algo bueno pues un mechero un trozo de aluminio para hacer el soporte para que podamos coger el pulsador del microondas el pulsador de ese tipo aquí en esta ocasión nos vamos a poner aquí la lámina que hemos puesto en otra ocasión es una línea que hace esto no sólo va a poner un mechero estos pulsadores por el que queramos un destornillado que éste yo lo he cogido y lo he afilado para que me sirva como especie de formón para poder hacer un vacío en un agujero bueno pues un trozo esto es cuerda que es de albañilería o cuerda de albañil o de construcción como le digan por ahí bien que esto está aguanta mucha rosadura y aguanta además no elástica no elástica no elástica y esto aguanta unos 200 kilos de fuerza bueno pues te acuerda un trocito que o bien lo podemos conseguir cualquier obra que esté haciendo construcción una vivienda o algo pues te van a dar un pedazo sin ningún problema o lo podemos comprar en cualquier ferretería o en cualquier tienda bueno y el cable pues también ha reciclado este me lo encontré tirado estaba sucio lleno de pintura y lo he raspado y lo he limpiado vale este tiene unos 3 metros por ejemplo aquí se ve que no es nuevo que lo he raspado con un cuchillo pero aquí está la pintura y se ha quedado bien bueno y madera pues esto es de un cajón que lo encontré tirado en los contenedores de basura aquí tenemos que tener ya la muesca pues esta manera es fuerte es material maciza muy buena y esta es la que va a servir para hacer el proyecto bueno pues algo algo de idea pensar un poquito en fin bueno lo que vamos a hacer como os he dicho estos componentes estas piezas es que vamos a hacer un pulsador de pie la idea es coger esta tabla otra aquí en lo alto atornillándola y hacer que con la bisagra atornillándola aquí que tengamos basculante para poder actuar desde el pie esto va a ser una especie de interruptor de pie o pulsador de pie para personas que tengan algún tipo de discapacidad de las manos o muchas veces cuando estamos manejando maquinaria las manos tenemos que ocupar y entonces con el pie podemos accionar para que se dispare o se arranque la máquina bueno pues esta manera vamos a cortar los trozos iguales y le vamos a rondear un poquito la esquina para que no sea tan tan peligroso o tan abrasivo que si se vamos a rondear un poquito con la realidad y una liga un disco de liga bueno pues ya tenemos aquí cortada las dos tablas como podemos ver una es más gruesa esta es de 1,5 cm de grosor bueno y de ancha la he hecho según a mi pie esta tiene 10 cm de ancha por unos 13 una casi 14, 3,5 cm de larga una es más finita y otra es más gruesa la más gruesa es la que va en el suelo y la más finita es la que va a tener el movimiento con nuestro piel luego miro aquí he hecho un vacío con una fresa esta roca con su corona pues he perforado aquí esto es una cámara que compre que le vimos en un vídeo anterior que traía esta corona bueno ponéis el abuelito y después al afilar este de estos niños de abijo de gama mala bueno pues lo he afilado para que vea si la conformo he ido vaciando para hacer esta pequeña envidura bueno ya le digo aquí pues le he hecho un pequeño orificio que es por donde vamos a meter el cable y lo vamos a conectar y aquí pues hemos hecho lo mismo también hemos hecho otro orificio para que el muelle entre aquí y entre también aquí vale y no se vaya a escapar de ningún sitio bueno pues vamos ya en este paso tengo ya aquí ya la bisagra marcar y vamos a poner ya lo que es la bisagra que vamos a ponerla aquí ya así porque tener cuidado de que sea en este sentido no sea al revés entonces vamos ya a poner la atonilla vamos a poner la atonilla vamos a ver bueno aquí la bisagra lo más derechita posible y lo más pareja al filo de la barrera ahora vamos a atonilla esta piecita aquí para que nos sirva como de bisagra para que haga el efecto ese de bisagra tengo algo que vamos a quitar de aquí y vamos a poner esto más cortico para que no atraviesen por otro lado y este sería el efecto del niño bien para esto ya fíjense que ya tenemos el efecto de bisagra dos tablas y ya lo podamos cerrar y abrir como si va a ser un libro ok perfecto lo que ya lleva un poquito con la rabia con el disco del día le redondea un poquito para que no sea tan pasivo bueno pues ahora lo que vamos a hacer este paso es hacer un soporte con este aluminio que tenemos aquí para que el final de carrera este a ponerlo aquí atornillado y al bajar lo ponemos en vez de así lo ponemos un poquito inclinado para que actúe la idea es que le de que lo orientemos en el mismo sentido porque si lo ponemos a nivel va a chocar ante la parte de atrás entonces un poquito con inclinación para que actúe ahí vamos a soporte bueno pues aquí en el soporte ya aquí vemos que esto vamos a ver si con este pequeño interruptor nos sobra o podemos coger el otro que tiene lo aceptado vamos a poner el tester este para ver si estos cables están en modo cerrado vamos a ponerlo en en ohmio y vamos a ver si en esta posición vamos a ver si en esta posición vamos a ponerlo en este ángulo aquí aquí veis no lo ponemos recto sino que lo ponemos un poquito en la alineación que tenemos que llevar y ahora esto va aquí para que choque y pille en el pequeño usador que tenemos aquí chiquito entonces vamos a poner los tonelitos en esto y los dejaremos aquí ya fijos apretados los tonelitos los podemos comprar en la fratería o como yo que lo he comprado en el chino que están no son de buena calidad pero están súper baratos de presión esto esto ya aquí lo ponemos a tonelar fuertemente para que nuestro interruptor no tenga movimiento para orientar los agujeros pues simplemente lo ponemos así en la lámina metemos el tonelador giramos un poquito y reguñamos un poquito el aluminio y ya se nos queda marcado y aquí igual para hacer el orificio esto ya lo ponemos a apretar aquí fuerte para que no tenga ningún movimiento y aquí igual fuertemente ahora ya lo vamos a poner aquí atornillado así y vamos a ponerle su tornillito a esto ahí no puede ser la tabla el tornillo de batería pero que lo también se ha ganado ya dos y tres para que se nos quede bien fuerte ahí esta es la idea fijarse que ahora ya tenemos ya tenemos y ya actúa perfectamente ya fíjate que sensible es pero claro esto si no es muy serviría porque al ser un interruptor de pie tendría que tener un poquito más de fuerza lo voy a apalancar un poquito más para acá ahí ahora sí ahora sí así correcto pues está la idea ahora vamos a cortar ahora vamos a cortar bueno ya le hemos cortado el muelle de aquí hemos cortado un trocito un muelle que es idéntico un muelle como os digo que sea fuerte y que tenga fuerza porque esto va a dar un pulsador para el pie entonces yo he hecho el orificio idénticamente midiendo con el calibre para que nos entre aquí el muelle fíjate que entra aquí el muelle perfectamente y que también nos entra aquí aquí también entra muy bien el muelle ahí parece que se queda pillado pero claro esto aquí así ahí ya actuaría pero esto se nos va a escapar ahí entonces la idea es ponerle la cuerdecita de aquí hasta aquí para que se quede pillado en el punto que quedamos de tensión que queramos que tengamos que darle más fuerza o si lo queramos dejar a milímetros para que con el que pisemos un poquito y que el muelle nos vuelva a matar el pie que queramos más torsión pues le abrimos un poquito más el muelle y yo estoy abierto así que vamos a ponerle la cuerdecita para la cuerdecita esta y meterla calentamos un poquito con el nochero ahí y hacemos una especie de púa fina y ahora como este orificio coincide con el de abajo ahí pues ya lo tengo aquí vale ahora aquí yo hago aquí un nudo hago aquí un nudo le corto un poco porque esto es mucho y para evitar que se descape o se deslie ahí y ahí y ahora que digo hacia otro lado eso de ahí ya os va a escapar además vamos a llevarlo con un pegamento y vamos a darle un poquito de fuerza hacemos el nudo para que no se vaya a escapar ahí y ahora vamos estirándole con la ayuda de los alicates ahora empujándole hacia abajo ahí ahí perfecto ahí a ver si así si vemos que es poco pues le podemos hacer otro nudo para evitar que no se vaya a escapar entonces vamos a hacer otro nudo como se digo esta cubierta está preparada para tener mucha rojadura ahí perfecto bueno pues esto ya ok eso ha quedado con esto ya lo podemos cortar ahí y también podemos quemarlo eso va a impedir de que se nos vaya a escapar el muelle o se vaya a brifiarse que ha quedado despegadito y ahora ya tenemos que ser bastante fuerza para que el pulsador actúe ahora para que esto no se saca para afuera así le vamos a echar un poquito de pegamento y también por este lado y ahora vamos a conseguir una poquita de masilla y vamos a dejar otra para vuelo este y este bueno que yo os he dado un poquito de masilla de esta si no la tenéis pues la podéis dejar así no hay ningún problema os voy a preguntar para esta línea o algo para que sea masilla de esta esto son dos mezclas se mezclan y ahora pues vamos a tapar la masilla de esta este abuelito y este pequeñito y este que tenemos aquí para que cuando lo pintemos que se quede un poquito más gaseoso esto lo mezclamos así como si fuese masilla masilla ahí correcto pues ponemos aquí un poquito en este lado y con la ayuda de un cuchillo y esto después lo podemos lijar o lo podemos con la vuelta arriba y eso se queda ahí y ahora aquí vamos a hacer lo mismo vamos a echarle una poquita de masilla de esta ahí y quitamos el sudante y una poquita de arriba guau 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 osea yo tengo esa ayuda que es muy buena para eso ahí y se queda eso perfecto ahí se vuelve el lado este este de aquí ahí vamos a conectar el cable que tenemos unos 3 metros o 4 porque siempre hay tiempo de cortarlo y vamos a ir pelándolo y lo vamos a ensordar ahí en sus conectores este ya lo podemos pelar por aquí y 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 vamos a un poquito aquí con el cuchillo o le vamos a echar un poquito de pasta decapante para que tengamos aquí una buena solanula esto de todas formas lo pondremos un poquito hacia abajo para que no muestre ahí y le vamos a echar pasta decapante esta la tenemos aquí que es ecológica que es muy buena y y y y esto sin ácido pero bueno vamos a rolarlo pues vamos a traer el cable por aquí por el abuelo que hicimos Y ya lo sacaremos hacia afuera. Y ahora lo que vamos a hacer es ensordar aquí los cablecitos, cada uno en su sitio. Bueno, por ahora de aquí le vamos a echar un poquito de pegamento este, o del que tengamos, silicona caliente, lo que queramos. Para que se quede despegado ahí, para que no tengamos ningún movimiento. Además, la puquita de masilla que es más bravo se la he introducido ahí, no sé si se puede ver ahí dentro. Bueno, pues esto ya, fíjense que la cuerda nos sirve de tope para evitar que se escape el muelle se haga lanzado, y la cuerda pues tiene su flexibilidad, que más que esto va a impedir que suba. Se queda perfecto. Entonces, ahora vamos a probarlo, a ver si esto funciona. Le damos a los cabecitos aquí, y vamos a verla también en los cables en este lado, y vamos a pintarlo para que se quede un poquito más bonito. Y vamos a ver si funciona directamente nuestro cabecitos. vamos a conectar este puesto en ohmio y pondremos uno aquí y otro vamos a poner aquí y a ver si podemos hacer andar porque es maquina de todos modos este pulsador que acabamos de hacer al usar un swing o un final de carrera de un microondas son 15 amperios lo que podemos controlar esto es fuerte porque el muelle recordar que es un pulsador para el pie no es para la mano hay que empujarle fuerte porque nosotros tenemos contacto o tenemos sensibilidad en la mano pero con el pie hay que hacer fuerza para forzar el muelle la idea es esta que tengamos que posar el muelle hasta que algo tanto vale ahí para moverlo ok bueno podemos olvidar de la poquita de cinta aquí de carrocero para que cogerlo sin pintarlo no se vaya a pintar también el cable y vamos a hacer algunas pruebas vamos pintando antes bueno pues ahora pintado y demás si vemos que se desliza se escurre pues se le podía poner aquí una patita de goma y a ver si tengo por aquí alguna y se la ponemos por supuesto trae un pegamento pero yo además voy a juntar un poquito más para así que me ha pillado y no se vaya a escurrir ni a caerse ahí una y por ejemplo vamos a poner así que era cuatro y esto evitará que las patitas se nos vayan a a mover ahí dos vamos a poner cuatro o cinco para que tenga bastante agarre y no se vaya a mover y en medio le podemos mostrar y ya está ahí exactamente ahí ok bueno pues vamos a meter un motor y vamos a ver que tal funciona y esto bueno pues hemos transformado en simple chatarra cosa que hemos encontrado tirado por la calle o por los contrariancias y demás en un pisón o pulsador o pedal o interruptor de pie o de pedal donde hay que hacer fuerza porque este pulsador es para pie vale pero fíjense que su patita se ha quedado perfecto esto va a evitar que al pisar se nos desplace o se nos vaya delante este motor es produccionada podemos conectarle 200 125 220 380 el swing este o final de carrera aguanta 15 amperios en 220 de bordes 15 amperios y de aquí ya tenemos un máximo a un contacto y podemos aumentar esa potencia y podemos aumentar esa potencia pero como os digo fíjense que podríamos controlar un taladro una mesa de corte una sierra de corte lo que queramos lo podemos controlar y con las manos poder actuar yo aquí puedo actuar con las manos y tener el pie debajo y con el pie hacer escorrer la máquina yo podría cogerlo por ejemplo con unos alicates la tabla o la madera con las manos ahí bajando y con el pie puede actuar esto como te digo tiene infinidades de uso yo este sistema lo voy a usar para empieza una máquina de soldadura para puntos y pues voy a dar a 5 de pie para que activen hemos hecho un pulsado de pie muy muy fuerte se ha quedado muy bien para ser en plan casero y hecho con reciclaje muy bien reciclado, todo reciclado pues se ha quedado un pisón o un pulsado de pie perfecto para cualquier proyecto que queramos hacer o para personas que tengan cualquier tipo de menudalía como os digo el muelle es fuerte porque esto es para el pie no es para las manos o sea que hay que hacer fuerza para poder darle con el pie apenas lo vamos a notar pero en las manos pues sí ya que tenemos aquí el muelle fuertecito y la idea es que el pie lo podamos dejar aquí y cuando reempujemos que hagamos andar la máquina se ha quedado muy bien esto de aquí ya no se escapa porque tiene su cuerda de freno y la cuerda pues es flexible cuando reempujamos la cuerda se ve también se ha quedado muy 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 bien este pedaz otra idea sería con tela o algún tipo de cuero o algo para que quiera serlo pues podríamos forrar este lado con una tela el frontal este de aquí y aquí o sea esto se quedaría más o menos así cerrado tapando el agüero para los que no quieran verlo pero vamos que yo lo voy a dejar así porque así se ha quedado perfecto se ha quedado un pedal perfecto cuando se rompa el final de carrera o el swing o interruptor o pulsador como lo digáis pues simplemente aflojamos los tornillos y se le cambia sin ningún problema se ha quedado perfecto este he estado mirando por internet y son súper caritos suele ser muy caros entonces he decidido hacerlo y compartirlo con ustedes así que si te ha gustado este pulsador de pie o pisón o como le digáis por ahí sigan como le digáis dejadlo abajo en los comentarios aquí le suelen decir pisón o interruptor de pie o pulsador de pie como os digo podemos controlar cualquier tipo de voltaje y cualquier maquinaria da igual una ataladora, una sierra de corte, una mesa de corte, lo que queramos lo podemos controlar perfectamente con el pie así que si te ha gustado el vídeo, dedito para arriba, comparte, subite el canal, comenta y hasta el próximo vídeo hasta luego muchachos ¡Gracias!